Bueno, pues aquí seguimos con For Speed The Run Se me llena la boca cuando lo digo The Run, ahí, vamos a ello ¿Qué nos tocará? Ya nos debe quedar poquito, como veis el punto amarillo Y yo me imagino que en Las Vegas será el siguiente punto blanco Pero solo me lo imagino Vamos a ver En Tioga Pass Ya tengo otro flipao ¿Cómo? ¿Cómo? Carrera de batalla Vamos niño La que se va a liar En la carrera de batalla tienes que competir contra reloj Para conseguir Para perseguir Para perseguir y adelantar a tus oponentes rápidamente Asegúrate de estar a la cabeza de la carrera Antes de que termine el tiempo Vamos Vamos a por ese Madre mía Se viene Drift Team Vamos a por ello Vamos niño Vamos Vamos, vamos A ver Me hemos mejorado las curvas ¿Y si salto? ¿Y atajo? Aquí me he adelantado ¿No me dejas hacer eso? ¿No? Vale Vale, vale, vale No me dejan atajar Bueno, saberlo y esas cosas A ver Vamos a tiraros aquí A la curva Como si no hubiese un mañana Ahora peor que antes ¿Eh? También te lo digo Vamos Vamos a intentar sacarle ventaja A los pocos nitros que tengamos Bueno, bueno Hay que hacerlo de algún modo Madre mía Si es que no vamos a llegar No Muy lento Vamos niño Que no lo conseguimos ¿Eh? Venga, vamos a ver Tenemos que alcanzar a tres oponentes Y son los tres oponentes Que tenemos delante Entonces no me voy a venir Muy arriba Vale Venga 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 Lo tenemos ya ¿Eh? Veinte segundos para adelantarle Venga Lo tenemos casi Nueve segundos Última curva Apuramos Nos mantenemos en cabeza Sí A por el siguiente Vale Nos ha costado Intentado no hacerlo Con el freno de mano Pero No es posible Venga Venga Vamos ahí Vamos ahí El siguiente lo tenemos al lado Todo despacito Todo despacito Y no puede ser No puede ser Yo soy de De tirar de freno mano La primera de cambio Vamos Vamos Vale Esta curva es muy Muy cerrada ¿Eh? Así que hay que frenar bastante Vale, vale Ese atajito Sí que me dejan Lo tenemos Vamos 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 Nos sigue Nos sigue Nos sigue Odio Se ha comido toda la valla Loco Vamos a darle caña Hay que aguantar 10 segundos ¿Eh? Un segundo Vale, vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Por los pelos También te lo digo ¿Eh? Venga Vamos a por el último Vamos 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 52 segundos Tenemos que conseguirlo Vamos 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 Vale Lo tenemos ahí delante Este es de los míos Este ya contra todas las vallas Vamos Vamos Crack I I Uy Lo hemos pillado ahí el atajillo Pero Madre mía Que la liamos No, no, no Que cogió el atajo Que cogió el atajo Has dicho Tú me la liás Ahora te vas a enterar Venga Hay que dejar que nos adelante No, que nos adelante Ven, ven, ven Otro fuera Otro fuera Venga, llega a la meta 5 segundos Ahora Va 3 segundos ahora Vamos, niño Bueno, al principio Me he querido venir un poquito arriba Y así nos ha pasado Pero en cuanto me lo he tomado con calma Despacito Esas cosas Ahí lo tenemos Bueno, bueno Vamos a este modo Este modo Vamos a, sí, señor Bueno, vamos a pasar al siguiente A ver que nos depara el futuro Fase 2 superada Oh Seguimos en zona de montaña nevada Y llegamos ya a Las Vegas En esta última zona llegaremos ya a Las Vegas Pues tengo que adelantar a unos cuantos Ya estamos aquí Solo 4.000 kilómetros nos separan Ya mía como ahí Como refrigerador Garnate No, no llegarás a Las Vegas Entre los 150 primeros Ay, Jack Sí Nada de juegos Ni se me había ocurrido Bueno, vamos, ¿qué es? Vamos a seguir con las tortuguillas Momby's Daisy 10 posiciones Vale, estas son las complicadas, ¿eh? Vale Vale, mira, qué cochazo, niño ¿Yo no puedo cambiar de coche? Una cosa era coger el primero así Para ir empezando Pero que en el garaje teníamos Vamos a dar aquí un poquito de frío Vamos, vamos Uh, vale, vale Tráfico, tráfico Lo echábamos de menos Un toquecillo leve Me sigue, me sigue Gracias por hacerme De pared Pero no nos ha salido muy bien, ¿eh? Vale, un pequeño frik-tack Vamos más rápida Media chica Ojo Que no gira Vale, estamos en Estamos en gravilla En tierra Con lo cual Reacciona menos Y derrapa más Así que podemos tirar De feo ¡Vamos, chavales! Bueno, que nos quedan tres Y veo dos en el mapa Vale, lo tenemos Voy a esperar un poquito Podría haber cogido Vamos a ver Porque quedan Estoy mirando aquí el mapa Y me como el camión Cinco kilómetros Cinco con siete Para ser exactos Estoy Que no más delante El que tengo pegado a mí Los que tengo pegado a mí Vale Ahora vamos peor que antes Cuando adelantamos el camión Íbamos delante de estos Así que tenemos que remontar Y nos queda poco ya No sé Lo veo difícil, ¿eh? No estamos yendo No estamos teniendo Más que yendo En nuestra mejor versión De carrera Ahí, ahí, ahí Ahí vamos Ahí vamos Aquí, aquí Las zonas Las zonas Vale Venga Vamos Vamos Recarga Recarga Seos y Doritroso Vamos, niño Moreve Esta recta me dan Toda la vida, ¿eh, niño? Les tengo A ver A ver Que os veo venir Vamos Pues con la recta, loco Con la recta Me vengo arriba Voy a ponerme por mi carril Que me veo que viene un Y me lo como Vamos, niño Vamos, niño Vamos Que viene, que viene Que viene Vamos Vale, vale, vale Si no fuese por el camión Que nos han metido entre medias Madre mía Que leñazo nos hemos dado 162 Nos quedan 12 Para cumplir el objetivo Se complica la cosa Venga Siguiente carrera Vamos, niño Dead Valley El Valle de la muerte Vamos a ver Oponentes vencidos Tres Lo mismo que antes Tenemos que adelantar a tres Yepa Vale, vale, vale Quería adelantarte limpiamente Y casi me vi fuera No sé si eso volverá a ocurrir Venga Vamos que se nos acaba el tiempo Venga Primero fuera Lo tenemos Vamos a ver Ya tenemos aquí al segundo Son muchas retas Con lo cual no debería ser difícil La velocidad punta No es que sea nuestro Mayor logro Vale, ahí lo tenemos Lo dejamos Lo dejamos que pase Tráfico que viene de adelante Con lo cual Este es fácil Hay que aguantar Hay que aguantar solo Vale Llegamos a recta Vale, dejamos ya Vamos Lleva un mes de retraso Vale Pues con la velocidad Aquí no quería coger El atajo Y aunque él lo coja No hay problema Venga Vamos a por el último Nos sale adelante Vamos Bueno 40 segundos Vamos Es que con la recta Niño Que carrozo lleva Con la recta Sin problemas Todo lo que sean rectas No hay problema Las curvas hay que mejorar Pero en las rectas Son nuestros Y lo sabe Vamos a sacarlo Un poquito de ventaja Que este viene Muy fuerte Tan fuerte Mira como ocurre A ver que hacer aquí Una pequeña trama Vamos a taparle Como sea aquí No pasarás Vale, vale Sacamos ventaja Nos ponemos en nuestro carrer Para no liarla Vamos Vale, vale En rectas sencillo No hay problema Que no lo pongo en todo En rectas Y me los como a todos Bueno Pues tres más 159 Se hace bajar Poquito a poquito Nos lo ponen Con suspense Venga Yo creo que Una más Si queda No Venga Vamos a por una más Uff Nivel 7 A ver que nos dan Por nivel 7 Somos nivel 7 Y me das Refugio desbloqueado Ya puedes ir Refugio ¿Sabes? Si pone rebufo Yo Yo Y mi disgresia Ya puedes ir A rebufo De otros pilotos Colócate detrás De los oponentes Para aprovechar El rebufo Vale O sea que Ahora sí Que me va a contar El rebufo Vale Pues ya está Ya tenemos rebufo O sea Lo que antes hacía Y no servía para nada Ahora me va a servir Que bien Que guay Tercera fase Oh La vieja España All Spain Pues nada El camino de la vieja España Loco Ya nos tiene que dar Poquito para llegar Vamos Ocho posiciones En rectas Oh pues ya puedo correr Adiós Vamos loco Entendido ¿Qué cosa lleva? Va con un M3 negro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de aquí? Crack Trae un amiguete No se importa ¿No? Un M3 negro Dice Claro Hombre Claro Espera Espera que voy Espera que voy Vamos loco Vaya tuña Que le he dado Bueno Vamos a Dejar de centrarnos En el poli Vamos a centrarnos En los que están arriba Ya que le hemos dejado atrás Aunque también te digo O sea Que sí Que me has visto a mí Pero que tengo Cinco tíos Delante No, no, no Vale Toquecillo Toquecillo Le muevo Y ahí le dejo Eh, eh, eh Uh, que toño ha dado Vosotros sí que jueguen duro Dale Vienes Uy Cómo les tengo aquí Al lado Mira, mira, mira Que me comen No, 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 no Aquí no pasa Así como así Aquí hay que curraselos Chavales Vale, mira Así que uso el nitro Y como si no usas nada Me están pillando el rebufo Que es lo que quiero coger Yo al delante Claro Cuando no le tenga Hombre de distancia A ver Se viene Se viene Vale Hay un atajo He dicho que no, hombre Estorba el poli Tú estorba el poli Viene uno Viene uno Mira, ¿cómo viene este, loco? Hola Te cortaré el paso Sí, sí Córtame el paso Vámonos Quedan tres kilómetros Bueno, un poquito menos Uff Quita Quita, bicho Que vienen Se venís en cerrarme No me cerréis Adiós Adiós No, 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 no Dime que en el medio De una valla Porque me he pensado Que eran pinchos Qué locura No me han dejado Irme fuera de la pista Pero vamos Lo tenía hecho Es que no me han dejado Y me de la pista Pero si no No me vais a adelantar Hombre Ahora Dale a tupe Está abajo Y con el litro A saco Mira, que no me cierre Que te la vas a llevar Hasta luego Vamos Ah, vale Era valla Era valla Vale, vale Uy, es que sí me he ido Aquí me voy a quedar Con vosotros Venga, voy el primero No tengo que adelantar A nadie más Así que simplemente Esquiva a los policías Uy, qué paseíto Más No sé, no Aquí ahora Mira, tranquilamente Para ser conductor De primera Acelera Pues ni tan mal No Ya vienes Ya vienes No 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 En la recta final Lo que lo puedo creer En la recta final Bueno Checkpoint de nuevo Y sigo yendo solo Aquí es donde Decía a mí Era un paseíto Y al final Le hemos liado un kilómetro voy a centrarme ya bien en un litro les tengo ahí les cierro aquí me vuelvo a mi carril para no viene nadie perfecto ahora sí ahora sí que liada 151 un piloto solo o sea que me vuelvo que la siguiente carrera es uno contra uno pero vamos viene del tirón así que lo vamos a dejar aquí vamos a dejar con la emoción de que la siguiente carrera seguramente lleguemos a las vegas y estamos a un puesto y si no tenemos que eliminar a uno de los pilotos que vimos en el restaurante del principio hay nada la cosa pero aquí lo dejamos con el hype alto y en la próxima carrera seremos capaces de llegar al número 150 las vegas lo veremos